Hola Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Y cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buen martes, ¿cómo va todo? Bien, acá te veo sonriente hoy. Sí, sí. Tengo algunas cosas que me hacen sonreír. Está bien. La vida no sonríe. Bueno, me gusta verte alegre. Por supuesto, por supuesto, siempre, siempre. La alegría, que no nos saquen la alegría. Tal cual. Juan, quiero arrancar hoy, si me permitís voy a hacer una efeméride. Porque es importante y hoy vos sabés que se cumplen 16 años de cuando el 28 de junio del 2006 Jorge Julio López se sentó frente al Tribunal Federal Nº 1 de La Plata, frente al juez Rosansky, y le contó lo que le había pasado en 1976, su desaparición. Y involucró directamente a Miguel Checolás en esa declaración. Es una declaración muy famosa que cada aniversario de Jorge Julio López, de la segunda desaparición de Jorge Julio López, da vueltas el video de cuando lo nombra al Checolás. Y cuando nombra a muchos compañeros y compañeras que habían estado con él, que sus familiares y la justicia pudo saber sus últimos momentos, gracias al testimonio de Jorge Julio López, ¿no? Del compañero Jorge Julio López. López fue secuestrado el 27 de octubre del 76, pasó por el destacamento de Arana y por la comisaría quinta, lo que se llamó el circuito CAMS, allí en donde estaba al mando también el comisario Checolás. En esa declaración, bueno, reconoció a un montón de gente, como te decía recién, y también reconoció al bahiense José David Alesovsky. Él en ese momento estaba cumpliendo, José estaba cumpliendo el servicio militar, era granadero, y era, bueno, por supuesto de acá de Bahía Blanca, estaba estudiando arquitectura en La Plata, y cuando salió sorteado por el servicio militar, ingresó allí en febrero del 76, en el regimiento, como te decía, de granaderos a caballo, y López contó sus últimos, la familia, su familia bahiense pudo saber de los últimos momentos de José David Alesovsky por los dichos de Jorge Julio López, ¿no? Hoy desaparecido todavía, José. La declaración de López, como te decía, resultó clave para condenar por primera vez al ex comisario Miguel Checolás, y tres meses después lo vuelven a desaparecer. El día que terminaban los alegatos, él había preparado todas sus cosas, había preparado hasta la ropa con que iba a salir, con que iba a ir a escuchar el final de los alegatos en contra de Checolás, y bueno, nuevamente es secuestrado, y hasta el día de hoy aún lo buscamos, ¿no? No sabemos qué hicieron, ni dónde está Jorge Julio López. Una muestra del poder residual. Absolutamente, una muestra de que los genocidas, aún presos, siguen teniendo poder, ni hablar de la policía de Checolás. Que esto fue hace 16 años, pero no creo que haya cambiado tanto las cosas. Digo, ya eran viejos, ¿no? Como ahora que te dicen, bueno, son viejitos, indefensos, etcétera, etcétera, no cambió nada. En absoluto. Hoy, bueno, justamente por esta efeméride que te cuento, le van a hacer un homenaje allí en el barrio donde él vivía, en Los Hornos, y van a, en la salita, en la unidad sanitaria del barrio platense, van a descubrir un busto en homenaje a Jorge Julio López. Así que bueno, nada, ya le mandamos los saludos y la adhesión a su hijo Rubén, que estamos siempre en contacto con él, y bueno, y Jorge Julio López presente junto contra los 30.000, ¿no? Y bueno, te contaba, Juani, bueno, estuve escuchando la entrevista que hiciste hace un rato sobre este diputado que justamente tiene que ver con los, el proyecto que tiene en Danza para liberar genocidas, ¿no? Porque en resumen sería liberarlo, porque ya están en sus casas la mayoría, pero te quería, justamente yo había preparado, porque así como a ellos les gusta hablar de cómo tienen que, este, de liberar los genocidas, o de, este, que están sufriendo las cárceles, o que, bueno, justamente la semana pasada yo te conté lo que tenía que ver con la preocupación de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, este, de este tema que habían tenido, te acordás que comenté acá en la columna, una reunión con casación, este, trasladándole todas estas preocupaciones, ¿no? De la Secretaría, de los organismos de Derechos Humanos, porque, hablando del Checolás, quizá fue el detonante, pero hubo muchos, ahora te voy a comentar un caso vallense también, también, eh, eh, masivamente el Poder Judicial les está otorgando las, eh, prisiones domiciliarias, ¿no? Y eso hizo que, eh, la Secretaría de Derechos Humanos Horacio Pietragala, en su, en la persona de, de, del secretario Horacio Pietragala, este, tuviera una reunión con casación para expresarle todos estos problemas. Y además de eso, esta semana, eso fue la semana pasada, y esta semana, la Secretaría, eh, de Derechos Humanos también, realizó un informe, un informe visitando las mayores, las cárceles que mayor cantidad de genocidas, eh, tienen, que son la de Ezeiza y la de Campo de Mayo. Después están diseminados en el país un poco, algunos, en, en algunas, este, unidades penitenciarias, pero la mayoría están en Campo de Mayo y en Ezeiza. O sea, te vamos a contar por qué, ¿no? Específicamente. Y un poco vos lo adelantabas y lo decías hoy, pero esto fue, más allá de la nota de Luciana Bertoia, es un informe que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, el cual, en estas horas, ese informe les está llegando a todas las fiscalías y a todos los tribunales orales federales, que, eh, y por supuesto a casación, que de ellos depende otorgarles o no las prisiones domiciliarias, ¿no? Porque, esto que decía este diputado, que están en malas condiciones, que son, este, gente de edad, bueno, sí, ya sabemos que son gente de edad, porque vivieron toda su vida impunes, lógicamente, ¿no? Porque cuando cometieron los delitos de lesa humanidad aberrantes que cometieron, este, tuvieron la impunidad estatal y la impunidad judicial, y toda la impunidad que los, que los cubrió. Entonces, lo que hace la Secretaría con este informe, con esta inspección, que fue a ICEISA y a Campo de Mayo, es justamente dar por tierra con todas esas versiones, ¿no? Ellos, bueno, hay grupos de abogados de genocidas que están constituidos en lo que se llama abogados por la concordia, o sea, algo así, bueno, ahí están todos los abogados particulares, ¿no? Solanet, este, y, eh, Saint Jean, San Emeterio, bueno, todos los nombres que te, que te imagines, mayores defensores de genocidas, abogados, están ahí. Por supuesto, tienen contacto directo con los genocidas, o sea, sus, sus clientes, y con las familias de los genocidas, ¿no? Y ellos, bueno, aparecen como una ONG defensora de los derechos de, pero en realidad son todos defensores de genocidas, ¿no? No son otra cosa. Seguramente deben ser conocidos de este diputado, o sea, de este diputado, claro, y seguramente le pasan la letra de lo que decía, porque no se coincide para nada con la realidad, ¿no? Sí, ojalá le llegue este informe que vos comentabas, porque él me decía que había pedido varios informes, y que eran todos viejitos y demás, pero bueno, se ve que le controlan la mitad de la... Dijo como que hacía como seis años, había pedido informes, no sé qué, y que eran todos viejitos. Bueno, la realidad es que eso no es así. De hecho, todos los genocidas piden ir a Campo de Mayo, porque es una cárcel VIP, ¿no? Y si tiene cancha de tenis. Bueno, cancha de tenis, los baños son mejores que los baños de mi casa, este, tienen, o sea, van psicólogos, van psiquiatras, este, eh, eh, tienen talleres, tienen huertas, pueden, este, salir a hacer huerta para despegar. O sea... Incluso, si alguno de nosotros, por ejemplo, hoy tuviera un problema de salud y tiene que venir la ambulancia para llevarnos a un centro médico, tardaría más de lo que tarda en el caso de estos genocidas que tienen la ambulancia. Pero tienen médicos las 24 horas en las sedes. Sí, pero más allá de eso, tienen ambulancia y están cerca a grandes centros médicos. De grandes centros, pero ahí tienen también la atención primaria absolutamente cubierta, ¿no? Este, el traslado, eso que te decía, ambulancias traslado, consultorios odontológicos, este, gabinetes de kinesiología, todo lo que una persona mayor también puede llegar a necesitar, ¿no? Eh, lo que decía Pietra Galak, por supuesto que demostramos que están mejor atendidos que en sus domicilios, la prisión domiciliaria debe ser la última opción para estos delitos aberrantes. Entonces, acá lo que hay que decir, y de ninguna manera pueden decir que están infrigiendo los derechos humanos con estas personas, porque están cuidadosamente atendidos justamente para que no puedan hacerlo, y hay que decir que cometieron delitos de lesa humanidad, ¿no? Que parece también que es lo que quieren confundir cuando meten en la bolsa que todo es lo mismo. En realidad todo no es lo mismo, ¿no? Porque, primero que los civiles que van a las cárceles no van a estas cárceles VIP, ni de casualidad, ¿no? Si uno hace una inspección acá en Villa Floresta. Claro. Este, bueno. Y muchos están sin condena firme. Tremendo. Por delitos menores. Hacinados, ya sabemos. Y hay presos políticos. Y hay pibes, pibitos que por preventivamente, sin siquiera ser juzgados, están llenando las cárceles bonaerenses, ¿no? Y ni la edad ni la salud fue una excusa para darle la domiciliaria en pandemia, pese a que se aconsejaba en todos lados del mundo. Totalmente. Totalmente. No, a esos no. Entonces, bueno, depende qué presos, ¿no? Claro. ¿Qué defendemos? Bueno, nada. No hay una ironía, porque yo creo que es absolutamente concreto acá. Esto es ideológico. Son defensores de genocida, pertenecen a esos círculos y esos espacios, como te decía recién, como estos abogados por la Concordia y no sé cuánto más. Y bueno, son operadores de esos grupos, literalmente, ¿no? Que son grupos que, bueno, que todavía, depende de los contactos que tengan, tienen poder. Tienen un determinado poder. Porque si no, no lograrían todo esto que están logrando, ¿no? Ya con la visibilización mediática que tienen, uno ve que tienen un poder de lobby importante y también plata. Exactamente. O sea que los abogados particulares, en este juicio tenemos muchos genocidas que son atendidos por la defensa oficial. Sí. Pero hay muchos otros que son atendidos por los abogados particulares. Y son los mismos en todo el país, ¿no? Que van viajando, o sea, están obviamente pagos por, alguien está solventando esto que tiene que ver, porque no son gratuitos, son grandes abogados. Tienen grandes estudios, costosos estudios, que no cualquiera puede hacerse atender, ser cliente de ellos, ¿no? Entonces, bueno, está todo muy bien armado. Bueno, y son los mismos que hacen este lobby de, bueno, de que están mal, de que son maltratados. Y en realidad, bueno, están mejores que nosotros. Lo que decíamos también en cuanto si vamos a cifras es que el 75% de los genocidas que hoy están o con preventiva o condenados están en sus casas, ¿no? O sea que es una cifra muy ínfima, esto a nivel país, ¿no? Es una cifra muy ínfima la que tiene prisión efectiva, ¿no? Nosotros lo vemos en el juicio actual nuestro de los 38 genocidas, solo dos tienen prisión efectiva. Hace unos días, esto que te decía, la misma cámara que pidió la domiciliaria para Echecolás le dio a uno de los imputados de esta causa en juicio. O sea, eso, a ver, eso no se da generalmente en juicio. Si vos decís, ay, bueno, falta un montón para el juicio, ya le renovaron la preventiva dos veces, no es acorde a lo legal que necesita. Bueno, pero acá está en juicio, se lo está juzgando. Bueno, Mario Horacio Torres fue beneficiado, como te decía recién, por la cámara 2 de casación con la excarcelación. O sea, estaba en domiciliaria, no estaba preso, lo excarcelaron. ¿Eso qué quiere decir? Que anda por la calle. Lo único que tiene que hacer es, una vez al mes, llamar por teléfono, participar del Zoom de los juicios. De las audiencias. Tiene que estar en el Zoom, todos los jueves tiene que estar su ventanita con su cara, y después puede andar por la calle tranquilamente. O sea, no les alcanza solamente la domiciliaria, los quieren libres. Claro, es un paso más que ir corriendo pasito a pasito. Totalmente, los quieren libres, ¿no? No les alcanza la domiciliaria, no quieren que tengan tobilleta, no, los quieren libres. Así es que, bueno, esa es la situación. ¿Sabes? A veces yo sale tan bien. Te voy a contar una anécdota. A veces no les sale tan bien algunas de estas cuestiones, ¿no? Primero, para cerrar un poco lo del informe, lo que dice la Secretaría de Derechos Humanos, es que los jueces habilitan este beneficio casi de manera automática, ¿no? Y este informe va en esa dirección, para que, bueno, evalúen, que no sea de manera automática, cumple 70 y se van a la casa. Lo vemos cotidianamente. Nosotros vemos que hay genocidas que están absolutamente, perfectamente de salud, no tienen absolutamente ningún problema y, sin embargo, están en sus casas. No alcanza con el simple hecho de cumplir 70 años, ¿no? Eso no es una condición, sí o sí, que en un momento lo dijo... Claro, porque son beneficios, no son derechos. Los beneficios son revocables, los derechos no. Son revocables y eso los determina el juez. No es que, bueno, cumple 70 y se tiene que ir a la casa, de ninguna manera, ¿no? Si está el estudio, si se lo está bien atendido, si tiene alguna dificultad y esa está totalmente subsanada, no tiene que ir a la casa. Pero, bueno, los están mandando igual. ¿Sabés lo que pasó en Córdoba, Juanín? Vos sabés que un genocida, Jorge Vaya, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en 2017, estaba cumpliendo su prisión domiciliaria en Santa Fe. Pero de allí se tuvo que ir porque tenía muy mal vínculo con los vecinos, se peleaba con los vecinos, entonces era tal el mal vínculo que decidió mudarse. Se mudan y se van, su esposa alquila un departamento en San Francisco, Córdoba. Lo alquilan, ¿no? Se van del barrio y dicen, bueno, ya no nos queremos pelear más. Se van del barrio a Córdoba. Allí se enteran los organismos de derechos humanos que había ido a vivir un genocida con perpetuo ahí y, bueno, se empieza a correr la voz. La persona que le alquiló el lugar, el propietario de ese departamento, le pidió el desalojo porque le dijo que de ninguna manera le habían dicho que iba a ir ahí un condenado por delitos de lesa humanidad, que no quería tener un condenado por delitos de lesa humanidad en su propiedad, así que que, por favor, buscar otra cosa o lo iban a desalojar por la fuerza. Así es que, bueno, porque él se sintió engañado. Nunca me dijeron, me engañaron en el contrato, lo alquiló la mujer a nombre de la mujer, ¿no? Y fue a vivir un genocida. Bueno, a veces pasan estas cosas también que no les salen tan bien ni les salen baratos, ¿no? Pero, bueno, siempre caemos en la condena social un poco, más que en la condena judicial, que es lo esperable. Bueno, nada, un poco para completar, te traía esto del informe que nos parece muy importante. Esperemos que también lo tengan los tribunales de acá, que lo tengan, bueno, las fiscalías, por supuesto, pero las fiscalías son las partes acusadoras y, sobre todo, casación, que cuando apelan a casación son quienes terminan dándoles las domiciliarias a estos genocidas, ¿no? O las escarcelaciones, que es peor aún, ¿no? Que andan por la calle al lado nuestro como si fuesen los 90. Sí. Bueno, Juaní, cortito, porque ya medio terminamos, pero siguen, continúan los juicios por delitos de lesa humanidad, de María Blanca, el octavo juicio, como venimos contando. Muy fuerte la última audiencia. Muy fuerte, muy fuerte. Está reflejada en tu nota en el portal, nota de este viernes, sábado. Sí, sí, el viernes la sacamos, sí, sí, de, bueno, de dos hijas que declararon, de sus papás, ambos fueron secuestrados y pasaron por la escuelita, y, bueno, y ellas tantos años después quisieron que este silencio que durante tantos años tuvieron que vivir se sepa, se transmita, porque, bueno, porque es una forma no solo de repararse ellas, sino que ese horror pueda ser entendido por esta sociedad, ¿no? Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, cuando hablamos de lo que cometieron estos genocidas, bueno, no fueron cualquier delito, fueron delitos aberrantes, fueron tremendamente dañinos para la sociedad, para las familias, destruyeron familias enteras. En este caso, el de esta familia y estas dos chicas que valientemente se sentaron a declarar. El sábado también tuvimos a una de ellas en la radio, o nosotras en el programa nuestro, pudimos hablar con una de ellas un ratitito, estaban tan muy conmocionadas todavía, como corresponde. Una historia muy fuerte. Muy fuerte. Como todas, ¿no? No quiero menospreciar otras, pero por ahí tiene elementos novedosos de estas cosas que van surgiendo. Eso es. ¿Sabés qué? La sensación esta, ¿no? De que a veces uno cree que escuchó todo, y no escuchó todo. Y esto de que sabemos, y cada vez somos más conscientes, de que no vamos a poder abarcar toda la verdad de lo que pasó, ¿no? Este es el octavo juicio. Y nosotras decíamos, bueno, otra vez estas víctimas, ¿por qué aquello? Porque ya sabemos cómo pasó. Y vos sabés que este juicio permanentemente nos trae cosas nuevas, que en los primeros juicios no surgieron. Así que, bueno, las audiencias se pasan por los canales de YouTube, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia, y también por el Poder Judicial, porque tiene mejor nitidez, no se corta. El de la subse por ahí a veces se corta un poquito, el del TOF no se corta nunca. Así que, bueno, aprovechen que están colgados, los pueden ver, los pueden escuchar. Como decimos siempre, la historia está pasando ahora, y no está bueno que te la cuenten otros, ni siquiera nosotros, ¿no? Escucharla de los mismos de la boca, de los mismos protagonistas, y pueden hacerlo ahora. Así que, bueno, los invitamos a que lo hagan. Las invitamos.